Disculpe señor, ¿cómo llego a mi casa? Mantar en bicicleta Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien Yo el día de hoy estoy muy emocionado Porque voy a visitar uno de mis lugares favoritos en Hueco Se trata de Cameron Park Un parque ecoturístico muy grande aquí en Hueco, Texas Del cual ya había hecho otro video Nada más que ahora vamos a llegar un poco más lejos que en esta ocasión Voy a iniciar mi caminata desde aquí Desde el campus de Baylor University Y luego vamos a caminar al lado de un río muy bonito ¡Vámonos! Aquí está de nuevo el puente Sheila y Walter Humphrey El que nos lleva hacia el Estadio Maillen Que es el Estadio de Fútbol Americano de Baylor University Ya fui ahí anteriormente y se lo mostré en otro video Pero hoy no iremos para allá Ahora nos iremos a un lado del río Por un pequeño sendero que nos va a llevar hasta Cameron Park Ahora sí, ya me incorporé el sendero que me va a llevar hasta Cameron Park Aquí a mi derecha podemos encontrar el Brazo River Que es un río larguísimo Muy muy largo y que cruza justo en medio de Hueco Veo que allá atrás hay mucha gente que está disfrutando de sus aguas En esos kayaks Y la verdad es que sí se antoja Porque está haciendo un calor horrible 33 grados centígrados En una de las orillas de Brazo River Me encontré con esta pequeña plataforma En donde puedes venir con todos tus materiales para poder pescar No sé que puedas pescar aquí No se me antoja pescar aquí, vaya Pero pues al menos tienes una vista padre Mientras estás pescado Porque justo enfrente tienes al McLean Stadium La Brazo River lo atraviesan bastantes puentes aquí en Hueco Por ejemplo, el puente que tenemos a mis espaldas Que tiene una bonita tradición Que muy comúnmente la gente está desde ahí tirando tortillas a los patos Cuando yo escuché sobre eso Yo me motivé mucho y dije ¡Ay, cómo quisiera ser un pato! Nada más que es una lástima que no hay en tan salsa Estaba improvisando Este letrero me dice que por fin he llegado a Cameron Park ¡Es hora de disfrutarlo! Algo que me tiene impresionado Es la gran cantidad de empeño que le han puesto a la decoración de Cameron Park Lo digo principalmente por la gran cantidad de estatuas De animales que uno puede encontrar Tanto en el parque como a un lado del río No pensaba subir la Jacobs Ladder Pero nada más la vi y está irresistible No me puedo contener a subirla Para ello me he decidido poner el tapabocas Por si me encuentro a otra persona Dado que los escalones tienen muy poco espacio Y pues vamos Vamos a ver si ahora lo hago más rápido Estaba intentando subir de dos en dos escalones Pero no Están demasiado gigantes como para intentar eso Ahora les juro que no me voy a cansar No me voy a cansar porque voy bien lento Así es imposible cansarse Wow Conseguido Así sin descansar Vámonos también por la bajada Ya cumplido mi antojo de subir a la Jacobs Ladder Ahora sí es tiempo de ir hacia el norte de Cameron Park Y voy a utilizar este sendero llamado River Trail ¿Por qué? Pues porque es un sendero que está justo a un lado De brazo River Ahí está todo bonito Vamos a darle Cada vez que llego a este sendero llamado Arroyo Me siento bien motivado Porque digo Wow Al fin le entiendo a algo Desde arriba de esta piedrota La vista es impresionante El punto donde yo me encuentro ahora mismo Se llama Boca de Bosque Y a mí me encanta mucho por una razón geográfica La razón es que aquí se unen dos ríos Este río que tenemos a la izquierda Se llama Río Bosque Y el que tenemos enfrente es el Brazo River Entonces se colapsan esos dos ríos Y como el Brazo River es más grande Se continúa llamando Brazo River Estos puentes se llaman puentes gemelos ¿Por qué? Porque hay dos igualitos Este de aquí Y el que está por este otro lado Sin embargo Hay una gran diferencia entre los dos puentes gemelos En el que estoy parado Si se pueden subir caballos Mientras que este otro Prohíbe El cruce mediante caballo Ya llevo 11 kilómetros de caminata Ya estoy bastante lejos de casa Pero he llegado a un lugar Que me está gustando mucho Porque aquí El agua se ve mucho más limpia Incluso puedo ver Pececitos a simple vista Vamos a hacer la prueba del agua Ya he salido de Cameron Park Y he llegado a este bonito embarcadero Donde puedes venir a pescar Puedes traer tu navecita Antlarla aquí Y está bien a gusto Este lugarcito Como para echarse una pestañita ¿Será que me echó Un sueñito aquí? Detrás de mí se encuentra Bosque River Ballpark Que es el estadio de béisbol De McLennan Community College Vamos a ver si nos dejan entrar Pues ahorita hay un partido Pues sucede que el partido acabó En cuanto yo llegué Cosas que pasan cuando uno viene Caminando al partido Al menos me enteré Que el equipo amarillo Fue el que ganó Lo que no sé es De qué color era el otro equipo Ahora me encuentro En la entrada De McLennan Community College Que es una universidad pública En Hueco Que está en el condado De McLennan Por eso es que se llama así Ya cumplí los dos objetivos El día de hoy Que era cruzar De sur a norte De Cameron Park Y conocer al menos un poquito De McLennan Community College Ahora solo deseo dos cosas Primero Conseguir comida Estoy hambriento Y ya me cansé De comer cacahuates Y segunda Llegar a casa ¡Vámonos! ¡Oh sí! He encontrado una taquería Yo creo que ahí dentro Hay muchas sorpresas Ok Y ya me cansé ¡Oh sí! Oye, disculpa De casualidad tendrás una bolsa de plástico Que se me rompió esta Tras haber recorrido 13 kilómetros y medio Haber comprado mis ricos tacos Y una deliciosa coca mexicana Voy a dar por terminado este video Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy Si es así, házmelo saber con una manita arriba Síganme en mi Instagram, en mi Facebook Y suscríbete a mi canal Si tienes un poco más de tiempo que perder Te invito a que veas el resto de los videos de este canal Yo me voy, pero no sin antes desearles Que la vida me los haga sorreír Adiós Gracias